en nuestra cruzada en australia en el año pasado en brisbane nosotros ministramos a 38 culturas diferentes predicamos en inglés traducido al mandarín traducido al chino y traducido al cantonés pues predicamos en español a los hispanos en la conferencia del evangelismo misiones mundiales yo abrí la conferencia con esas palabras la prioridad del corazón de la eternidad es evangelística y misionera dios es un dios evangelístico y misionero jesucristo hizo una obra de redención en la cruz evangelística y misionera el espíritu santo capacitó un grupo de 120 personas y los envió a hacer una tarea evangelística y misionera las escrituras mismas testifican que el énfasis de este libro que llamamos la palabra de dios es evangelística y misionera el evangelio que predicamos es un mensaje evangelístico y misionero la iglesia es una institución evangelística y misionera cuando la iglesia cesa y deja de ser mentalmente y espiritualmente evangelística y misionera ellas se olvidaron de su llamado que es alcanzar las almas se apartaron de su propósito que es la gran comisión ya no hay más razón de existir dentro del contexto bíblico de la iglesia del nuevo testamento que es para ti evangelismo y misiones que es para ti la necesidad de la miel que dijo cristo la mesa es mucha el trabajo es mucho pero los obreros son poco el doctor olos val smith decía nosotros predicamos tanto sobre la segunda venida de cristo predicamos tanto sobre la segunda venida de cristo a la iglesia y predicamos en todo el mundo mientras la mitad del mundo no conoce la primera venida todavía es necesario la iglesia predicar si cristo viene pero la mitad del mundo todavía no sabe que cristo vino la primera vez mucho menos que vendrá la segunda vez el gran teólogo del siglo 20 emil brunner dijo una vez la iglesia cristiana existe para misiones así como el fuego existe para quemar la iglesia existe para el evangelismo y las misiones así como el fuego existe para quemar que es para ti evangelismo y misiones para que usted pueda tener una idea solamente para acompañar el crecimiento de la población mundial nacen 62 millones de personas cada año para ganar solamente los 62 millones de personas que nacen cada año fuera los 6 billones de personas que hay en el mundo es necesario ganar para cristo 185 mil personas cada día 128 cada minuto solamente para acompañar el crecimiento de la población mundial la iglesia necesita volver al entendimiento de lo evangelismo es evangelismo y misiones la iglesia necesita entender que nuestra tarea primordial la suya y la mía es evangelismo y misiones es la tarea suprema de la iglesia predicar el evangelio del señor jesucristo a todo el mundo es la tarea suya mía la responsabilidad nuestra el evangelismo y misiones predicar el evangelio mueren 119 mil 528 personas cada día 4 mil 980 cada hora 165 por minuto y 2 en cada segundo y la mayoría de ellas están perdidas todavía hay 24 mil pueblos étnicos y sociales que nunca han oído el nombre de cristo todavía la iglesia necesita volver al evangelismo y misiones en primer lugar la biblia dice que jesús rodeaba todas las ciudades y aldeas dice la escritura que él recorría todas las ciudades y aldeas recurrir es como un verdadero misionero de lugar en lugar de país en país él no esperaba que los hombres venían a él él iba a los hombres antigamente la iglesia ponía un letrero afuera un sign y la gente venía a la iglesia pero hoy la iglesia tiene que ir a donde está la gente nosotros tenemos que ir tenemos que salir donde está la gente que habla de un esfuerzo físico de una entrega de una pasión de una entrega verdadera de una mentalidad misionera y evangelística de una mentalidad sobre la mies de una mentalidad sobre la necesidad del evangelismo cuántas almas usted lleva por día o por mes o por año o si usted ha llevado en su vida cristiana cuántas almas usted ha guiado al señor jesucristo no hay gozo más extraordinario lo que llevar un alma al señor jesucristo no existe yo estaba en israel una vez en el norte en nazaré cerca del sur del líbano de las montanas del golden heights y un chico estaba sentado delante de mí y estábamos comiendo en el restaurante yo le dije usted habla español verdad y él dijo cómo sabes que yo hablo español pues imagínese usted es muy fácil discernir la cara suya es una cara hispana ya empezamos a hablar yo le dije cómo te llamas y me dijo era juan y empezamos a hablar de autofagasta chile escuche bien yo le dije sabes que juan a dos mil años atrás a tres cuadras de aquí un hombre llamado jesús entró aquí en caperna uno y la biblia dice que el pueblo que estaba en densas nieblas vio resplandecer la gran luz ¿te gustaría que esta luz brillara dentro de tu corazón? el chico llevó un shock el chico llevó un shock ¿sabe lo que hizo? se levantó de la silla arredó la silla a un lado se puso de rodillas y dijo ore, 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 ore por mí, ore por mí a lo mejor jesús viene y yo me quedo ore por mí, ore por mí, ore por mí a lo mejor jesús viene y yo me quedo déjame decirte a ti my friend tenemos que predicar la palabra de Dios una palabra que usted diga es llevada a través del poder y de la autoridad del Espíritu Santo y cambia tus vecinos, los que trabajan contigo en tu escuela, en tu trabajo tal vez ni todos que estamos aquí seremos misioneros en otras partes del mundo o predicaremos en radio o televisión o haremos cruzadas alrededor del mundo pero se pueden ganar tus vecinos los que trabajan contigo en tu escuela, en tu trabajo todos somos evangelistas por excelencia todos somos misioneros por excelencia somos llamados a quebrar el poder del diablo somos llamados a predicar la palabra de Dios usted ha llamado para cambiar el mundo para el Señor Jesucristo el doctor David Liston decía doctor David Liston David Liston decía Dios tuvo un único hijo y este hijo fue misionero mientras yo vivir seré un misionero la mayor necesidad de la iglesia es la iglesia volver al evangelismo y misiones nosotros vivimos por fe sin embargo sostenemos a 16 misioneros en todos los continentes del mundo usted puede entrar a nuestra página de la internet www.josueirion.org y ver los nombres de los misioneros y los países que ellos están y los continentes que ellos están misiones es dijo el doctor David Liston también misiones es en la tira es el pulsar del corazón de Dios todo lo que Dios hace Él hace a través de misiones segundo lugar la Biblia dice que Jesús enseñaba en la sinagoga de ellos la segunda declaración general de su ministerio evangelístico es la palabra enseñar enseñaba en la sinagoga de ellos Dios es un Dios Dios misionero Dios es un Dios evangelístico la Trinidad es Padre, Hijo y Espíritu Santo la Trinidad es evangelística y misionera Jesucristo vino y murió en la cruz del Calvario hizo una obra de Redentora evangelística y misionera Dios la primera profecía mesiánica en Gélez 3.15 pondré en la ministra en ti tú y la mujer te le da la cabeza y ella te le da el calcanear es una profecía evangelística y misionera el Espíritu Santo capacitó en Hechos capítulo 2 120 hombres y los envió a predicar un mensaje evangelístico y misionero somos llamados a las misiones somos llamados a predicar la palabra de Dios somos llamados a enseñar la palabra enseñar en el griego es didasco quiere decir instruir entregar un discurso impartir conocimiento compartir el conocimiento con otra persona explicar Cristo fue el gran maestro entre los hombres la gente se maravillaba por las cosas que él enseñaba el maestro que enseña la palabra de Dios debe permitir que la gente entienda que la gente sepa que la gente puede entender a veces hacer preguntas dice entonces preguntaron sus discípulos el significado de las parábolas una vez un grupo de teología estaba hablando sobre la gran comisión y el maestro preguntó a un estudiante como se puede interpretar la gran comisión del evangelismo mundial un estudiante se levantó y dijo la gran comisión no se interpreta la gran comisión se obedece la gran comisión se obedece y por todo el mundo y hacer discípulos de todas las naciones y bautizados en nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo la gran comisión se obedece la Biblia dice que Jesús fue instruido en la palabra desde niño Lucas 2.46 dice que hallaron el niño en el templo fue instruido en la palabra de otro nombre 4.9 dice encenarás a tus hijos y los hijos de tus hijos las encenarás sentado en tu casa andando por el camino el camino es la enseñanza tenemos que enseñar la responsabilidad de la iglesia la responsabilidad nuestra en relación al evangelismo y si nos tenemos que enseñar al pueblo a tener conciencia que la iglesia es el único vehículo la única manera que Dios pueda salvar el mundo es a través de usted y de mí no hay otra manera no existe es a través de usted y de mí que Dios puede romper el poder del diablo no hay otra manera es imposible la biblia dice que Jesús enseñaba en la sinagoga de ellos tenemos que enseñar hacer hincapié que la iglesia madure que la iglesia entienda que no son actividades extra religiosas que va a traer el avivamiento sino es el reconocimiento de la necesidad nuestra de inculcar a los líderes pastores maestros de la palabra de Dios que el corazón de Dios es un corazón evangelístico de misionero que Dios está decidido alcanzar este mundo como dijo el doctor Oswald Smith si el deseo de Dios es alcanzar todo el mundo a través de misiones si el corazón de Dios es que el desea que todo el mundo sea alcanzado a través del evangelismo de misiones y dijo él y si lo que Dios más desea y lo que él quiere es que la iglesia esté involucrada en el evangelismo de misiones y usted referéndose a la iglesia no está interesada en el evangelismo de misiones hay una gran probabilidad que usted nunca haya nacido de nuevo todavía ¿cuánto usted está interesado en el evangelismo de misiones? ¿cuánto usted está involucrado en el evangelismo de misiones? los pastores me preguntan y dicen ¿cómo usted hace para sostener 16 misioneros en todos los continentes? yo digo en primer lugar no soy yo que sostengo es Dios yo solo soy fiel a enviarles el dinero Dios sostiene a los misioneros no soy yo que sostengo a los misioneros Dios sostiene a los misioneros y mientras cuidamos de la obra de Dios Dios cuide de nosotros mientras cuidamos de la obra misionera Dios cuide de nosotros dice la escritura en tercer lugar y predicando el evangelio del reino en tercer lugar no solamente le enseñaba él predicaba la palabra versículo 35 dice que él predicaba la palabra vemos la segunda declaración general de su ministerio evangelístico predicaba primero él le enseñaba ahora él predicaba la palabra predicar en el griego es queruso quiere decir un heraldo público un anunciador un proclamador la palabra enseñanza se refiere 168 veces en los dos testamentos pero la palabra predicar se refiere solamente 5 veces en el antiguo testamento y 138 veces en el nuevo predicar con el propósito de llamar la atención del hombre de llevarlo hacia la verdad a la medida de enseñar el trabajo de la necesidad con entendimiento a la iglesia que necesitamos volver al evangelismo misiones la palabra griega presta atención del nuevo testamento para expresar predicación es en el sentido de la palabra didasken significa instruir la palabra kerusen en el griego es proclamar un heraldo la palabra evangelizestai es traducida como buenas nuevas la palabra cantanchelai quiere decir hacer una cuidadosa investigación la palabra diarmarturizestai es atestiguar testemuniar la palabra katelechen que es el concepto de convencer alguien con el argumento de la palabra la palabra dializestai es argumentar o así por adelante los apologistas pasaban mucho tiempo probando intelectualmente que el evangelio de cristo era realidad y verdad en sus días de los filósofos de sus días nuestra responsabilidad al predicar la palabra de dios es convencer es llevarlos a la verdad y dejar que el espíritu santo traiga lo que es la conversión la palabra preparados para argumentar los apologistas usaban esa palabra keruzain en un ambiente hostil donde ellos se negaban o rechazaban oír la palabra de dios se usan las dos palabras en el nuevo testamento sumzetain que también es sumbilesatain que es la profunda búsqueda y el examen profundo de la escritura de presentar a cristo como señor y salvador se puede probar en la escritura se puede probar hoy en día por los hallazgos de la ciencia se puede probar tanto científicamente como espiritualmente que jesucristo es lo que el dijo que el era el verdadero hijo de dios el mesías el mesías el yoshua yamashia el señor el dios todopoderoso rey de reyes y señor de señores se puede probar en la escritura que el es lo que el dijo que el era alábalo porque el vive aleluya por eso es que predicamos por eso es que anunciamos el evangelio nosotros hemos predicado desde desde alaska hasta chile desde hispania hasta el japón alrededor del mundo en 70 naciones el ministerio alcanzó 112 países en todos los continentes del mundo a través de 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 varios medios porque porque es necesario predicar la palabra yo tenía 20 años cuando fui a la conferencia de los evangelistas de billy grame en holanda escuché el gran predicador doctor evy hill que ya está con el señor es pastor de la iglesia mount zion baptist church un hombre extraordinario uno de los mensajes más extraordinarios que él predicó en amsterdam 83 fue go back to your home go back to your city and preach vuelve a tu casa y a tu país y predique predique en las calles predique en los mercados predique en tu trabajo predique en la escuela predique en el gobierno predique en los autobuses predique en los trenes predique en los aviones predique la palabra vuelva y predica 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 Pablo dijo predicar a tiempo y afuera de tiempo predica la palabra aleluya somos llamados a predicar la palabra usted es llamado a predicar la palabra una mujer estaba puso una caja de manzana y subió arriba de la caja en el time square en nueva york estaba predicando con poder la palabra de Dios y un pastor estaba pasando junto a otro pastor y uno dijo al otro mira que vergüenza una mujer predicando la palabra de Dios y dijo el pastor al otro vergüenza vergüenza no tener un hombre para tomar su lugar usted predique la palabra de Dios hermana predique la palabra de Dios el libro M aquí está lleno de grandes misioneras que impactaron el mundo Damaris mi esposa es una tremenda predicadora de la palabra de Dios Damaris trajo un mensaje en Noruega en Christiansen en el sur de Noruega durante nuestra cruzada extraordinario hermanos acabo de predicar Damaris la semana pasada en nuestra iglesia allá de la Semana de Dios en California Damaris es una gran predicadora Junior ya predica la palabra desde cuando tenía 6 añitos de edad predicó su primer ceremoncito chiquitito cuando tenía 5 cuando Junior tenía 7 años y medio 8 predicó viernes en Long Beach un sábado en Pomona un domingo por la mañana predicó a 380 niños Katy cantó y él predicó y cuando los dos entraron en el carro Junior le miró a Katy y dijo Katy ya somos un equipo tú cantas yo predico predica la palabra predica tiempo y fuera de tiempo el mundo tiene que oír el Evangelio del Señor Jesucristo predica la palabra predica la palabra predica la palabra aleluya alábalo al Señor Jesucristo porque Él vive porque Él vive cuarto lugar dice la Escritura y sanando toda enfermedad y dolencia en el pueblo aquí también vemos la declaración general de su ministerio la tercera que Él sanaba primero Él enseñaba después Él predicaba ahora Él sanaba ese es el ministerio completo entonces vemos Jesús enseñando predicando y sanando Mateo 4.23 la primera declaración enseñaba después predicaba ahora sanaba y rodeó Jesús toda la Galilea enseñando la sanidad de ellos predicando el Evangelio y sanando toda enfermedad y dolencia en el pueblo ese es un ministerio extraordinario predica enseña sana a los enfermos déjame decirte a ti my friend no hay nada más glorioso y extraordinario lo que ser llamado ministro de la palabra de Dios no existe la palabra enfermedad en el griego es dirateo es derivada de tiradio que es poseer enfermedades traducida 38 veces la sanidad de enfermedades y 5 veces para la cura de las enfermedades la palabra dolencia en el griego es nosos traducida molestia 6 veces enfermedad 5 veces traducida como una enfermedad una vez como plaga y también como un vocablo griego malakia con Mateo 4.23 que se designa a otro tipo de enfermedad y molestias la palabra sanando Jesús en el griego es diazozo que quiere decir completamente sanado cuando el sanaba el sanaba completo esa palabra griega diazozo quiere decir completamente sanado por eso la Biblia dice en los evangelios e inmediatamente fue sanado de su lepra e inmediatamente se puso de pie y caminó e inmediatamente puso ver Jesús no sanaba en partes Jesús se va a sanar hermanos despacio y eso no existe cuando el sana el sana al instante cuando el sana el hace la persona sanada completamente al instante la otra palabra griega para ser sanado es holocleria es la palabra griega de Hechos 3.16 y la fe que es por el Jesucristo ha dado a este hombre completa sanidad en la presencia de vosotros holocleria es la palabra sanado por completo cuando usted predica la palabra de Dios y ora por los enfermos él va a cumplir su promesa que él dijo pondrán las manos de los enfermos y serán sanados es su promesa está su palabra fue lo que él dijo si predicamos la palabra como es si enseñamos la palabra como es y oramos por los enfermos como es entonces tiene que cumplir Dios su palabra la Biblia dice que Jesús envió a nosotros a sanar enfermedades Mateo 10.1 dice Dios envió con poder para sanar todo tipo de enfermedad ese asunto de que se es la voluntad de Dios no existe esto la voluntad de Dios es sanar cuando Dios te sana él es glorificado la voluntad de Dios es hacerte bien la voluntad de Dios es que Dios se glorifique en ti había un ministro en Australia de una iglesia de habla inglesa que cuando se enfermaba la gente él ponía el nombre de las personas en el cuadro en un blackboard y cada persona que el ministro ponía los nombres en el cuadro cuando él oraba por la gente la gente se moría entonces una viejita de 76 años se enfermó y le llamó al ministro y le dijo tú no te atrevas a poner mi nombre en el cuadro y la viejita oró por su sanidad y vivió hasta 96 años de edad casi 97 años de edad 20 y 21 años más de la edad que ella tenía es creer la palabra es creer que lo que él dijo en su palabra es real por eso es que hay una distinción de las palabras enfermedad dolencia molestia y plagas que también es derivada de una palabra sola enfermedad enfermedad es dolencia es molestia o plaga pero si usted viene al Señor Jesucristo aquí y ahora en esta noche él sana tu enfermedad aquí y ahora él te hace sano aquí y ahora él te levanta aquí y ahora él rompe el poder del diablo aquí y ahora él te lleva a un nivel extraordinario de sanidad por el poder de su palabra aleluya alábalo porque él vive tú puedes ser sanado ese es el evangelio completo enseñar platicar sanar a los enfermos también le incluye lo que es echar fuera demonios quinto lugar la Biblia dice y viendo las gentes tuvo compasión de ellas porque estaban derramadas o esparcidas como ovejas que no tenían pastor aquí entra Jesús en una de las características de los atributos de su vida y ministerio compasión misericordia es la característica tanto del padre como del hijo y también debería ser de nosotros compasión es aquel sentimiento de adentro del corazón que hace mover nuestras entrañas como resultado de haber visto la miseria y el dolor de las almas perdidas es ahí donde entra en tu alma y en la mía el deseo de ganar almas porque miramos vemos que la gente se está caminando hacia el infierno y necesita que alguien les predique para sacarles del engaño y de la ceguedad espiritual es ahí donde entra la compasión la misericordia esa palabra compasión es usada nueve veces por Cristo en los evangelios cuatro veces en Mateo cuatro veces en Marcos y una vez en Lucas versículo 36 dice porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor no dice a lo mejor estaban o iban a estar dice que estaban es igual hoy en día están perdidas están cansadas están oprimidas están extenuadas los perdidos sin Cristo muchas veces comparado como ovejas sin pastor como el Salmo 119 176 yo anduve errante como oveja extraviada Isaías 53 6 todos nosotros nos descarriamos como ovejas cada cual se apartó por su camino Mateos 16 id a las ovejas perdidas de la casa de Israel compasión misericordia yo estaba en el 19º piso de mi hotel en el Cairo en el Egipto y yo abrí la puerta la ventana del hotel y yo miré lo que es los musulmanes en el Cairo en el Egipto yo dije Señor yo quiero sentir tu compasión yo quiero sentir tu misericordia de lo que tu sientes en la oración de Pablo que dice que no sabemos pedir como conviene pero que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles yo empecé a doblarme yo pensé que iba a tener un ataque al corazón algo así porque empecé a doblarme era un quejido un gemir un dolor yo pensé que iba a morir dije Señor estoy muriendo Dios viene a mi y dijo eso es lo que yo siento yo no siento como tu con corazón de carne yo no pienso como tu yo no veo como tu para que tu entiendas lo que es el peso del corazón mío cuando un alma va al infierno o un alma está perdida eso es lo que yo siento es un dolor es una misericordia es una compasión es algo indescritible solamente podemos entender esto cuando hay un verdadero encuentro con la palabra y un verdadero encuentro con el Dios de la misericordia un verdadero encuentro con el Dios de la compasión que las almas están perdidas que están a camino al infierno que usted y yo somos el único instrumento para predicar la palabra la Biblia dice que nosotros somos comparados con ovejas que fuimos resgatados Lucas 15 y 6 dice dame felicitación porque he hallado mi oveja que se había perdido y si nosotros fuimos encontrados por Cristo nosotros debemos encontrar a los demás si Él nos encontró debemos nosotros encontrar a los demás la palabra traducida aquí de compasión como en Juan capítulo 10 que Jesús es el buen pastor por hacer también la palabra tener lástima significa propiamente como verse en sus entrañas expresa una dolorosa simpatía por el mundo perdido ese sentimiento tierno de amor es visto por las multitudes semejantes a ovejas sin pastor que están solamente dispersas errantes sino también están fatigadas y ancientes en el griego y ancientes es arrojadas exactamente la condición de una oveja privada sin alimentos sin dirección sin protección sin saber para dónde va usted sabía que cuando una oveja está comiendo y el pastor está ahí a su lado y viene el lobo él no sale corriendo solamente levanta la cabeza mira que está el pastor baja la cabeza sigue comiendo dice I don't care the pastor is right there a mí no me interesa mi pastor está ahí a mí no me va a suceder nada pero ovejas que no tienen pastor no tienen dirección no tienen una meta no tienen una causa el mundo sin Cristo no sabe lo que es que se aproxima a los juicios del libro del apocalipsis que es nuestra responsabilidad predicar la palabra que seamos nosotros como Jeremías 50 versículo 6 ovejas perdidas fueron mi pueblo sus pastores las hicieron errar por los montes las descarriaron anduvieron del monte encoyado olvidaron de sus magaras que no nunca podremos cumplir esa escritura de Jeremías 56 sino que somos amados para cambiar somos amados para hacer la diferencia tú eres amado para transformar el mundo adentro de ti hay poder adentro de ti hay unción adentro de ti hay el mismo espíritu que resucitó el Señor Jesucristo que resucitó a ti tú tienes poder tú tienes autoridad tú tienes unción tú puedes predicar enseñar sanar los enfermos está escrito en esa palabra que usted puede hacerlo tú lo puedes hacer denle un aplauso al Señor Jesucristo aleluya 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 como ovejas que no tenían pastor usted se recuerda cuando usted no conocía a Cristo donde usted estaba usted se recuerda su dolor usted se recuerda que no conocías a Cristo estabas perdido pero alguien habló a ti alguien vino a ti alguien te enseñó alguien te predicó alguien se interesó por ti alguien tuvo misericordia y compasión y lástima eso es exactamente lo que el alma llama a nosotros la iglesia para hacer sexto lugar la Biblia dice entonces el dijo a sus discípulos a la verdad la mesa es mucha pero los obreros son pocos miren la mesa 6 billones de personas tenemos solo 78 mil misioneros para cada misionero ganar el mundo para el Señor Jesucristo cada uno debe alcanzar 236 millones de personas la mesa es mucha los obreros son pocos si cada misionero debe ganar en su país en su estado en su región tiene que ganar 8 millones 516 mil personas para Cristo cada día para alcanzar el mundo para el Señor Jesucristo quien podrá hacer tal cosa el motivo que las ovejas están perdidas y desemparadas para Cristo es la exhortación que la mesa es mucha pero los obreros son pocos quizá usted pueda hoy aquí y ahora intentar cambiar este cuadro que usted puede hacer algo Harry Varley en 1875 le miró al rostro de Dwight Leman Moody y le dijo a Moody Dios está buscando un hombre y lo que Dios puede hacer a través de este hombre si este hombre viva una vida recta y consagrada Dios está buscando un hombre del cual pueda transformar el mundo Dwight Leman Moody miró a Harry Varley allá en Londres y le dijo yo seré este hombre yo haré lo que yo puedo y Dios hará lo que yo no puedo y Dwight Leman Moody hizo temblar Europa y cambió Europa y tembló los Estados Unidos porque era un hombre completamente consagrado 100% con una meta y con una causa en el evangelismo y las misiones mundiales era un hombre comprometido a cambiar el mundo para el Señor Jesucristo cuál es tu causa cuál es tu meta qué es lo más importante para ti qué es lo más importante para ti por qué es que Dios te salvó por qué es que Dios escribió tu nombre en el libro de la vida evangelismo la mesa es mucha pero los obreros son poco evangelismo es la parte esencial de la misión de la iglesia de Cristo en la tierra ¿qué es evangelismo? la palabra griega es evangelizomai evangelizomai es llevar o anunciar el evangelio aparece 24 veces en el Nuevo Testamento el evangelion o el evangelio las buenas nuevas aparece 75 veces también la palabra griega evangelizomai es traer buenas nuevas dos veces en el Nuevo Testamento es usada la palabra para llevar noticias cuando Timoteo trajo las buenas nuevas de fe y amor de los teseronicenses 1. teseronicenses 3.6 y el ángel que habló a los pastores de las buenas nuevas de Cristo que había nacido en Belén Lucas 2.10 también la palabra griega evangelizestai es usada para expresar predicación hacer conocido el evangelio también abraza la idea de la palabra proclamación que decimos antes querusen que el griego más acentuado es querusenai que decir ser conocido públicamente cuando usted predica Cristo la palabra querusen es proclamar es marturem es anunciar y proclamar con poder cuando usted anuncia la palabra con poder y unción a través del poder del Espíritu Santo ella rompe el poder del diablo porque la Biblia dice que es martillo y el martillo rompe el poder del diablo cuando usted predica la palabra con poder ella rompe el poder del diablo que es evangelismo aparece tres veces en el Nuevo Testamento la palabra evangelista Felipe el evangelista hechos 21 en los cinco ministerios Efesios 4 11 en el consejo de Pablo Timoteo segundo Timoteo 4 5 haz obra de evangelista Dios es el autor del evangelismo hablamos Jesús 3 Jesús es el autor del evangelismo Juan 20 21 dice como el Padre me envió yo envío a vosotros el Espíritu Santo es el autor del evangelismo en el día del Pentecostés el himno del poder de la autoridad de la iglesia para predicar la palabra de Dios si el Padre el Hijo y el Espíritu Santo son autores del evangelismo entonces tenemos que obedecer al Padre el Hijo y al Espíritu Santo y cumplir con la palabra de Dios que nuestra meta nuestro llamado nuestra prioridad es evangelismo misiones somos llamados a cambiar el mundo a través de evangelismo misiones para que la ciega de las almas pueda alcanzarse se necesitan obreros el trabajo cristiano es comparado con Juan 4 35 nos decís vosotros aún 4 meses falta para que llegue la ciega os digo alzá vuestros ojos y mirá los campos porque están blancos para la cosecha con los 18 años de edad cuando yo tenía yo hice de evangelismo misiones la pasión de mi vida yo miré una película de juventud con la misión sobre los países no alcanzados todavía no existía la terminología la ventana 1040 pero los países no alcanzados y yo hice de evangelismo y misiones mi causa yo hice mi pasión yo me rodeé al lado de la silla mía un saludo por la noche con 18 años de edad e hice mi causa mi pasión 23 años después hemos predicado alrededor de todos los continentes del mundo el valor de un alma perdida es incomparable para dios cuando un alma va al infierno el intento del diablo es herir el corazón de dios porque todo lo que quiere el diablo es herir el corazón de dios y cuando hiere el corazón de dios entonces el saca de las manos de dios la creación de dios y hiere el corazón de dios y arrebata de las manos de dios lo que dios creó cada alma que lleva al infierno es un poder usurpado el roba a alguien que pertenece a dios porque todo lo que quiere el diablo es herir el corazón de dios y cuando usted gana un alma para el señor jesucristo usted rompe el poder del diablo cuando usted gana un alma para el señor jesucristo usted está cumpliendo la palabra del corazón del padre del hijo del espíritu santo no hay nada más extraordinario que predicar la palabra no hay nada más extraordinario que llevar las almas al conocimiento del señor jesucristo no existe los obreros son pocos la década de los 90 que pasó las asambleas de dios había puesto una meta fue declarada la década de la cosecha de los años 90 que ya pasó alistaron un millón de compañeros en oración ganar 5 millones de personas para crisis preparar 20 mil personas para el ministerio fundar 5 mil iglesias cual es tu meta yo empecé evangelizando con folletos en los trenes en los autobuses en las plazas en los en los en los en los trabajos en las escuelas que es para ti ganar un alma que es para ti sentir el peso del corazón de dios que te llama a predicar la palabra por eso el énfasis de nuestro ministerio es un énfasis evangelístico y misionero cual fue la última vez que usted llevó un alma al conocimiento del señor jesucristo un muchacho estaba en una universidad en Madrid y le preguntaron a él cual era su objetivo en estar ahí porque estaba ahí dije el joven yo no sé otro se levantó y dijo no es cuestión familiar otro se levantó y dijo por encontrar un mejor trabajo y se levantó un chico y dijo yo no sé por qué ni para qué estoy en esta universidad la mayoría de los 100.000 cristianos que hay en los Estados Unidos o la mayoría de los cristianos que hay en el mundo entero los millones de cristianos la mayoría de ellos no saben por qué ni para qué son cristianos no saben su meta no saben su llamado no saben su causa no tienen un vistazo del reino y de la necesidad de la realidad de predicar la palabra de Dios que es para ti evangelismo y misiones que es para ti la tarea sagrada de la iglesia de predicar el evangelio el doctor Wolfgang Smith decía tenemos nosotros que ir o tenemos que enviar un sustituto en nuestro lugar pero tenemos que ir en el libro de la teología bíblica de misiones del doctor Hugh Thompson dijo nosotros no somos enviados para predicar sociología pero salvación no somos llamados a predicar economía pero evangelismo no somos llamados a predicar reformas pero redención no somos llamados a predicar cultura pero conversión no somos llamados a predicar progreso pero perdón no somos llamados a predicar un nuevo orden social pero un nuevo nacimiento no somos llamados a predicar una revolución pero una regeneración no somos llamados a predicar una nueva organización pero una nueva creación no somos llamados a predicar una democracia pero el evangelio y finalmente no somos llamados a predicar una nueva civilización pero un nuevo nacimiento eterno en Cristo Jesús somos llamados a predicar La verdadera palabra de Dios Usted es llamado a predicar La verdadera palabra de Dios Usted es llamado Para cambiar el mundo Usted es llamado para cambiar el mundo Séptimo lugar y último lugar Dijo Jesús Rogad pues al Señor de la Mies Que envíe obreros A su Mies Rogad pues al Señor de la Mies Que envíe obreros a su Mies Desde cuando Catherine y Junior nacieron Le hemos enseñado a nuestros hijos La palabra de Dios Catherine y Junior tienen un conocimiento de la palabra de Dios Que usted no tiene idea Junior se graduó ahora junio pasado Y ganó un premio, el award Que se llama Shining Light Award Brillando la luz El premio brillando la luz Como el niño de su escuela, una escuela cristiana Privada, William Christian School Que van Catherine y Junior Junior ganó el nivel más alto de la escuela Ganó ese Shining Award Que es el niño más cristiano Más recto y más íntegro de la escuela Junior se lo grabó en su memoria Cien versículos bíblicos Y tuvo que repetirlos delante del príncipe Uno tras el otro Para poder graduarse Josué y Junior se graduó con el nivel más alto De una escuela cristiana Del nivel de él en los Estados Unidos Existe un nivel llamado Standard Level O National Level Que es 9.5 Pero Junior ganó el Presidential Level El nivel de la presidencia de los Estados Unidos 9.9% Junior solo sacó A+, 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 A, A+, Nunca A-, A+, A+, O A Junior tomará mi lugar algún día Nosotros hemos enseñado a Josué y un Junior Que su llamado Su meta Y su causa La razón que él nació Es para transformar el mundo No hay nada más Que nosotros podemos enseñar A nuestros hijos Que es dejar el ejemplo Que nuestros padres dejaron a nosotros Cristo dijo Rogad al Señor de la Mies Que envíe obreros a su Mies Esta es una expresión enérgica Dictada por una necesidad imperiosa Dios solamente levanta Forma, capacita y envía obreros Que son calibres y amenaza Contra el diablo Una vez Smith Wigley Sworth Llamado al apóstol de la fe Estaba caminando en las calles De la ciudad de Beven En Suiza Miró a un jovencito De unos 8 años de edad Llamado Kenneth Ware Y le dijo a él Smith Wigley Sworth Le dijo al muchachito Venga aquí Y el muchachito fue delante de él Y Smith Wigley Sworth dijo ¿Cómo te llamas? El niño dijo Kenneth Ware Dijo Smith Wigley Sworth Pon tu lengua para afuera Y dijo Kenneth Ware Era niño ¿Cómo señor? Pon tu lengua para afuera Y el niño le puso la lengua para afuera Y Smith Wigley Sworth Le tomó la lengua de él Y le dijo Esta lengua Va a predicar La palabra de Dios Kenneth Ware Se tornó El gran Misionero En Francia Cuando Catherine Junior Eran chiquitos Yo dije a Catherine Junior Pon las dos lengüitas De ustedes para afuera Y le tomé la lengüita De Catherine Junior Esas lengüitas Van a predicar La palabra de Dios La miez Es mucha Pero los obreros Son pocos Seis billones De personas Para setenta y ocho Mil misioneros Más los miles De miles De pastores Y ministros Y evangelistas Que hay Pero no lo podemos Alcanzar el mundo A menos que haya Un avivamiento Solo India Tiene un billón De personas Más China Tiene un billón Y cuatrocientos millones Solo China e India Tienen la mitad De la población De todo el mundo Y son dos países De doscientos cuarenta y tres Que hay en el mundo El desafío De las visiones mundiales Es increíble Perdonad mi emoción Porque lo que los ojos No ven El corazón No siente Pero yo he visto Yo he estado allí Ya hemos dado Vinte veces La vuelta Alrededor del mundo El mundo Está perdido La iglesia Necesita Obreros La iglesia Necesita Evangelistas Pastores Ministros Yo sé Yo sé Que de esta iglesia Aquí Saldrá evangelistas Y misioneros A predicar Alrededor del mundo Dios lo hará Tal vez Dios te llama Esta noche Alrededor del mundo